Analizar, ver, estudiar cómo corren los atletas profesionales te puede ser de gran utilidad a la hora de mejorar tu técnica. Mirá en este video, en super cámara lenta, cómo corren dos de los maratonistas argentinos, de los seis maratonistas que van a estar representando al país en los 42 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que ya están ahí, a la vuelta de la esquina, en unas semanitas nada más. Así que mirálos bien, mirá este video, analizá cada movimiento, cómo llevan los brazos, cómo llevan el cuerpo, cómo pisan, cómo despegan, cómo tocan el piso. Pero mirálo bien, sacá tus conclusiones y después me contás tu comentario abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!